En la Facultad de Medicina y Extensión Mochis de La Guaz, el rector Juan Eulogio Guerraliera hizo entrega de un aula y un quirófano equipado para beneficio de la comunidad estudiantil de este plantel. Esta obra física tiene una inversión total de 2.042.150 pesos, de los cuales 1.499.710 corresponden a infraestructura y 543.439 pesos fueron destinados al equipamiento del quirófano. Esto va a beneficiar a 549 estudiantes, precisó el rector. También les manifestó a los jóvenes que hoy deberán enfrentar en el ejercicio de su profesión una generación donde los aspectos de estima, legales y de exigencia de derechos serán diferentes. En el desarrollo infantil es normal un poco de mal comportamiento, pero es necesario que tanto padres como maestros o cuidadores presten atención en las diferentes conductas inapropiadas en la idea de aplicar correctivos a tiempo y no repercutan a futuro en la formación de los pequeños. La especialista en psicopedagogía indicó que hoy en día cada vez se ven más problemas de comportamiento infantil debido a que en los hogares existe ausencia ya que padre y madre están trabajando y los pequeños son cuidados por terceras personas, hecho que les genera falta de autoridad. Un grupo de 30 docentes de la Facultad de Odontología de la UAS recibieron en la ciudad de Monterrey un curso de actualización en materiales dentales, control de infecciones y uso de simuladores, todo encaminado a fortalecer la calidad académica que se brinda en el plantel. Guadalupe Javier Sánchez Cuevas, secretario académico de la Facultad, destacó que gracias a este curso son varias las materias que se verán fortalecidas, como es el caso de la operatoria dental, prótesis fija, además de la bioseguridad.